¿De qué podría hablar uno cuando está solo? No sabría la verdad, básicamente se queda uno sin palabras. Muchas veces uno se pone a pensar cosas y cosas. En este momento ya estamos en el tiempo del Homo Sapiens Sapiens. Pensamos sobre lo que pensamos. Eso genera bastantes divagaciones de uno y genera que pierda tiempo, pero también si uno lo sabe aplicar, ahorra mucho tiempo. Entonces la soledad también conlleva a esos pensamientos. No es que yo me sienta solo, yo estoy bien. Te acompaña a mucha gente de todo el mundo. Solo que a veces tocar este tipo de temas conlleva a que la otra persona piense sobre uno y a veces se van a hablar de eso porque se está sintiendo solo, se está sintiendo aburrido o algo así, pero no a veces quiere tocar ciertos temas porque sí, por tener un tema de conversación, por tener algo bueno de qué hablar, porque qué pereza uno siempre estar contando problemas y más problemas. Chévere también llegar a un punto donde las conversaciones comiencen de un lado y terminen en otro y lo vaya uno llevando de argumento en argumento con la otra persona que está hablando. Eso es elegante. Por ejemplo, yo creo que en este momento tú que estás viendo este video, estarás pensando cómo, digamos, debatir algunos de los argumentos que yo estoy mencionando. O decir, hombre, este marica está hablando pura bobada o está diciendo tales y tales cosas, pero no sabría otros, pensaría en otras cosas. Y así entonces, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos cosas diferentes, todos estamos analizando cosas diferentes. Yo en el momento yo estaba aquí parcial y yo dije, bueno, voy a abrir esta cámara a ver qué puedo conversarle a la cámara en este momento, con quién puedo hablar en este momento. También siento que es chévere hablarle a la cámara para uno desarrollar su comunicación, poder entrar normalmente y entalar conversaciones que sí sean efectivas, o sea, se comuniquen de buena manera. Esto de lo de las cámaras es una buena herramienta para eso. Me gusta también lo de los directos. Es una buena forma de expresar porque uno está comunicando directamente con la persona que está del otro lado de la cámara. Eso genera una ventaja, supongo yo, en la comunicación y en la capacidad de uno poder transmitir algún mensaje o de tener una interacción con las comunidades a las que le está hablando. Pero, ¿qué podemos decir? No, no, no hago, pues no hago directo porque no tengo mucha gente, mucha gente, mucha comunidad, pero siento yo que a medida que la comunidad se vaya acumulando en este canal, vamos a tener la capacidad de hacer esos directos y de llegar a mucha más gente que quiera también hablar con nosotros y compartir el mensaje que tiene porque este canal la verdad no se va a basar simplemente en mí, en lo que yo hable, sino pues la interacción total de todos los conceptos que vamos a hacer. Así que feliz día. Espero que si les gustó la charla me sigan y espero que estén bien.